Aquí vengo de nuevo, una vez más, dando inicio, de mi estilo voy haciendo un vicio Cuidando de lo que no me quieras, no te me quieras tirar del precipicio Porque voy a iniciar, me la voy a rifar, como no con mi freestyle Este vato viene a sacar su nuevo flow, tal vez se le con el grupo de estilo slow, pero net Este vato se la viene a creer, se la viene a elevar, si, viene a subir de nivel Como en los videojuegos van para arriba, este vato también anda que lo siga, si, como no Mira, hoy anda bien calmado, este vato no anda, yo supongo que se la viene a rifar Solo vengo a expresar, a tirar, a demostrar, que los morros también tienen un estilo libre Este vato no hay que no tire, mira, si, como no, este vato se la viene a rifar Tal vez se me engano, mi estilo suene un poco loco, pero si yo te toco, te pongo mi temprano Y te soco rojo, te dejo rojo como, todo al perreno, así que cuidado no se empleo Porque cuando entres no lo podrás dejar, te quedarás adicto a mi, a mi estilo Y a mis rimas yo le saco doble filo, pero ahora mira carnal, te vengo a demostrar Que este vato no es un vato nice, pero si eres alguien que te hace alucinar a la gente Así que debes de estar consciente, porque si mi voz te penetra en tu mente Te dejará inconsciente, te puede dejar en la lona Así, esto es mi sueño, esto es mi zona Aquí, en la tienda del boulevard Este vato viene a rapear, expresar Mira, todo lo que ha hecho este vato Hoy lo cosecho Mira, mira carnal Aquí te vengo a dejar con mi carnal la boca A ver qué flujo sale de su boca Sí, carnal, déjalos con la boca rota Yeah, carnal